¿Demasiado rápido para olvidar? La dura noticia que golpea a Pampita En las últimas semanas, las cosas para Pampita no vienen siendo nada sencillas. Es que su programa, un magazine que se emitía por Telefe, fracasó estrepitosamente. Y su relación con Pico Mónaco estaría acabada. . Hoy, en Incorrectas, el programa de Moria Kazan, aseguraron que el extenista estaría conociendo a alguien. . Mira el video al final de la nota. . Al parecer, últimamente, Carolina Ardoin no está teniendo mucha suerte. . Desde el partido que vio con Pico Mónaco en el Mundial de Rusia, la pareja no volvió a mostrarse junta. . Y, si bien, ninguno declaró oficialmente la separación, la ruptura ya es obvia. . . Según afirmaron en la pavada, The Diario Show. . . El tenista está instalado en Nordelta, en una casa que compartía con Pampita, y trata de mantener un perfil bajo. . Según declaraciones de sus amigos más cercanos, el deportista no piensa en una reconciliación ya que quiere volver a su vida de soltero, aseguró el medio. . Ahora, para completar un cuadro más que duro para la exitosa modelo, comenzó a circular una versión que seguramente no le caerá nada bien, aseguran que el extenista, que tiene una larga lista de conquistas de famosas, estaría conociendo a otra mujer. . . Y en el ciclo incorrectas, que conduce Moria Kazan, dieron detalles. . . Pico tendría un romance con una amiga de Nadal, señalaron hoy en el programa de Moria Kazan que se emite todas las tardes por América Televisión. . . Angie Valvian intentó desentenderse de las preguntas que comenzaron a hacerle. . . Lo cierto, es que la Morocha, a diferencia de otras ocasiones, esta vez no negó que su ex mejor amiga estuviera separada. . . Y tampoco negó lo de Pico Mónaco. . Solo intentó desligarse. . . Cuando el río suena. . . . Ángel de Brito, hablaba de paluch, navajá. . . No hay nada más papelón reo que engancharse mal. . . Ángel de Brito es uno de los conductores más picantes de la televisión actual y eso puede comprobarse en los cruces que tiene tanto con sus invitados como con sus panelistas, demostrando que no le tiene miedo a nadie. . 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 Muy duro en contra del conductor y ventiló algunas cuestiones delicadas. Luego, debieron internarla. En el medio, cortó con su novio, el futbolista Facundo Ambrosioni. Sin embargo, no aguantaron separados. En los últimos días se supo que Morena, que tuvo que ser internada en una clínica psiquiátrica, está mejor. Luego de que Jorge Rial viajara a Disney, se supo que la joven había vuelto con su ex, un joven futbolista de Temperley, que ahora, por primera vez, habló con la prensa sobre la pesadilla en la que se transformó la vida de su amada. Ella tuvo la oportunidad de llamarme, tuvimos la oportunidad de hablar y después se dio que volvimos a estar juntos. Me dijo que me seguía amando, que yo le hacía falta y ella también me hizo falta a mí, señaló en diálogo con Primiciasya.com. Está mucho mejor de salud, es difícil lo que está atravesando, la está haciendo bien, le hizo muy bien todo lo que pasó para aprender y no volver a cometer los errores que cometió como cualquier chica de 19 años. Tiene mucho para aprender, agregó el deportista. Siempre le dije que la iba a amar toda la vida. Esté o no con ella. Siempre le dije que quería lo mejor para ella. Hasta cuando nos separamos, comentó. Ahora por un tiempo no sé si vamos a convivir. Lo importante es que se recupere bien, por completo, que siga progresando en este tiempo, que viene muy bien, progresó mucho y el resto lo veremos más adelante, agrego. Jimena Cardi dio una entrevista en la que habló del nuevo proyecto de Poikade y que ella agotma parte. Se trata de Mi hermano es un clon, la ficción que irá en el primetime del 13. También forman parte del elenco Nicolás Cabré y Flor Vigna. Me pone muy feliz, es una gran oportunidad. Es la oportunidad que cuando es o es actriz la venís esperando desde que empezás a trabajar. Cuando llega es una celebración. Estoy muy feliz de volver a Poika, donde conozco a directores, productores y a casi todo el elenco. Estoy chocha con la propuesta La Oportunidad, señaló en dialogoponciudad.com. Sobre el personaje al que le dará vida, a Cardi indicó que, es un personaje muy interesante porque muestra toda una cosa frívola, controladora, inteligente, brillante. Se hace pasar por una persona que tiene un pasado muy oculto. Es interesante jugarlo como actriz porque se crió y formó de una manera que ahora no muestra y nadie sabe, salvo un personaje que la va a descubrir. Es súper interesante y me encanta, se llama Lara Alcorta. Luego señaló sobre su relación con Cabré que, es buenísima, siempre tuve experiencias geniales con él. Me parece un gran actor y un gran comediante. Hice cine, tele y teatro con él, siempre me llevé muy bien y conectamos muy bien desde la actuación. Es un gran profesional así que es un placer. Estoy muy feliz de que sea el protagonista. A Flor Vigna la conocí en Marlon, el restaurante que abrió con Nico Vázquez, porque viene muy seguido con el novio a comer. Me la he cruzado en el bar y me parece una dulce total. Una chica muy joven y muy talentosa, tiene algo muy lindo que es su humildad, su luz. Energéticamente hablando tiene algo muy especial que la hace muy amorosa, por algo tiene ese magnetismo con los fans. Es muy amorosa, muy sensible, se nota que tiene una familia divina. Me cae mil puntos y me parece hipertalentosa así que me pone muy feliz por ella que tenga esta oportunidad para despegar y empezar su carrera en esto que tanto le gusta, que es actuar, concluyó. Me cae mil puntos y me parece que no 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 me parece que ¡Gracias!